Se celebra como si no hubiera un mañana y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Un estadio imponente, real para un partido de estas características. Así están las cosas en cuanto a la alineación se refiere. 4-5-1. Parece que la posesión va a ser el objetivo principal del equipo, ya que es fácil tener la bola con tal cantidad de efectivos de perfil ofensivo y defensivo en el centro del campo. Imagino que los más adelantados de los cinco rotarán para abrir el juego y se cerrarán para defender, jugando los roles de extremos atacantes y defensivos respectivamente. Los jugadores dependerán en buena medida del buen trabajo colectivo y del fondo físico. ¡Comienza el encuentro! ¡Juegan por la banda! ¡Grandísimo control! ¡Consigue salir! ¡Logra despejarla! ¡Recuperan la pelota! ¡Retrasan el balón y vuelven a empezar! ¡Intenta colar ese balón! ¡Se libra del rival! ¡Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico! ¡Menudo avance se ha marcado con la pelota! ¡Y ahora qué! ¡Han atajado el peligro! ¡Y vuelven a tener la posesión! ¡Le tienen demasiado apego al balón! ¡No hay manera de conservarlo tanto tiempo, tarde o temprano! ¡Te lo van a robar! ¡Menuda birria de pase! ¡Eleva el balón con gran clase! ¡Un despeje providencial! ¡Recuperan la pelota! ¡Y vuelta a empezar! ¡Balón templado! ¡Golpea el balón! ¡Gol de Tiguanzo! ¡Gol de Tiguanzo! ¡Así, así se ejecuta un mano a mano! ¡No! El Tiguanzo se pone por delante, 1-0 Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad ¡Balón por alto entre líneas! Y llega a tiempo para despejar ¡Parece que sale de esa! Prueba el pase al hueco con toda la intención ¡Manda un pase en largo! ¡Tienen la oportunidad de contraatacar! ¡Pase atrás! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Se libra del rival! ¡Se la ganó por los pelos! ¡Balón arriba! ¡Aprovecha el hueco en esa banda! ¡Qué calidad! ¡Balón centrado! Suena el pitido del árbitro final de la primera mitad ¡Hemos visto hasta ahora un buen partido! ¡Vamos a ver enseguida la segunda mitad! ¡Estamos presenciando un partido intenso! ¡45 minutos con muchas acciones importantes! ¡Un solo gol en el marcador pero mucha emoción en el campo! Definitivamente no estarán muy contentos con esta primera mitad ¡Parecían encogidos y carentes de iniciativa! ¡En especial arriba! ¡No me sorprendía absolutamente nada ver algunos cambios! ¡Ya han empezado los segundos! ¡45 minutos! Bueno, el entrenador ya ha explicado la estrategia a seguir Y ahora los jugadores tienen que llevarla a cabo Esa es la clave Al fin y al cabo ellos tienen la última palabra Mase a la banda izquierda ¡Balón para arriba! Pelotazo en largo hacia adelante ¡Esto huele a contraataque! Trata de colarla entre la defensa ¡Consigue salir! La manda bien lejos para alejar el peligro Quería intentar una acción individual Y ha estado a un pas ¡Le pega duro! ¡Consiguen mandarla lejos! ¡Qué bien leída la jugada! Fíjate que sigue perfectamente los movimientos en balón de los compañeros ¡Sincronización perfecta! La manda bien lejos para buscar el disparo A ver, ese balón se queda en nada La verdad es que lo hizo bien Le pegó en el momento justo Y le dio mucha potencia al disparo Lo que pasa es que este tipo de remates Al final no es fácil que se engolguen ¿Qué opinas? ¿Qué opinas Julio? Se están viendo claramente superados por el rival Van perdiendo Llegan sensiblemente menos a puerta Intenta superar la defensa por bajo Despeja como puede Y el peligro se espuma de momento Pasó la línea Prefiere jugar en largo Buena salida La intenta deslizar a través de la defensa Ese descuido le puede costar caro Balón por esa banda Otra combinación Y el balón se pasea muy cerca del área Intenta superar la defensa por bajo La defensa debe replegarse Se lo lleva por delante Es falta Y el árbitro concede un tiro libre El árbitro decide no sancionarlo con cartulina Lo podría haber hecho perfectamente Vaya, espero que esto les espabile un poquito Porque más vale que se aplique en el cuento Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma Seguro No ceja en su empeño ¿Qué se sacará de la chistera ahora? Posición irregular Y es fuera de juego La teoría estaba en posición correcta Pero el Inés no lo vio así Y el portero la manda lejos Había mirado varias veces su reloj Pero ahora acaba de pitar El partido estuvo igualado Y podía haber ganado cualquiera La suerte no les ha sonreído en esta ocasión Salían con ganas de remontar en la segunda parte Pero al final no han podido evitar la derrota Así acabamos el partido de hoy Solo me queda dar las gracias a Julio Maldonado Maldini No, gracias a ti por invitarme Gracias a ti por invitarme Gracias a ti por invitarme Gracias a ti por invitarme